Música Yo tenía una hienda, llama Luz María, yo tenía una hienda, llama Luz María Pero no me quiere, como me quería, pero no me quiere, como me quería Ay, hombre, como me quería, ay, hombre, como me quería Música 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 Ay, hombre, y dole a la, y de Luz María, en el rayo del toro Y de Luz María, en el rayo del toro Llora tú por mí, ella y yo no lloro Llora tú por mí, ella y yo no lloro Ay, hombre, ella y yo no lloro Ay, hombre, ella y yo no lloro Here we go Música Señorita Música Música Porque pasamos de la curva Y llegó el bendito swing De papá Dios Fiesta, Rodi Guzmán Música 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 Me tenia el terror bien y ella me ha olvidado Me tenia el terror bien y ella me ha olvidado Pero yo me quedo con las otras dos Pero yo me quedo con las otras dos Ay, yo, hey, por las otras dos Ay, yo, hey, por las otras dos Baby Viviendo más para el primo Señorita The White Clash In your face Come on ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!